El amor es el amor Hay que cuidarlo, el amor hay que cuidarlo También hay que respetarlo y ponerle mucha atención El amor es lo más bello que el divino nos ha dado Para mí lo más sagrado de este mundo es el amor Por eso hay que alimentarlo con un poco de comprensión Con cariño y compasión y un poco de inteligencia Conozco un animalito que le dicen por rocoy Que pa' dormir por las noches siempre mete la cabeza Oigan amigos de corazón, este consejo que yo les doy Oigan amigos de corazón, este consejo que yo les doy A la mujer hay que adorarla y hay que brindarle mucho amor A la mujer hay que adorarla y hay que brindarle mucho amor Y si tú quieres conservarla, póngala como el morrocoy A la mujer hay que adorarla y hay que brindarle mucho amor Para mis amigos, Damiro de León y Moisés de la Cruz A la mujer, a la mujer, a la mujer Para el gordito, el mochito González y Wilson ¡A la mujer, a 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 la mujer, Ay, qué bonito es el amor, cuando es bien correspondido, si se trata con cariño Qué bonito es el amor, el amor no tiene precio, el amor no tiene precio No lo venden en la tienda ni en la plaza del mercado Es un sentimiento noble que aparece cualquier día, a veces no te das cuenta y el amor está a tu lado Y cuando el amor te flequea se te mete al corazón, te invade todo hasta el alma y tú no puedes evitarlo Y si eres correspondido, qué bonito es el amor, pero eso sí no te olvides del consejo que te he dado Oigan amigos de corazón, este consejo que yo les doy Oigan amigos de corazón, este consejo que yo les doy A la mujer hay que quererla, hay que brindarle mucho amor A la mujer hay que quererla, hay que brindarle mucho amor Y si tú quieres conservarla, póngala como el borroco hoy Y si tú quieres conservarla, póngala como el borroco hoy Robert Ramírez y Ramiro Moisés Campos Eso sí salen un consejo A la mujer hay que quererla, póngala como el borroco hoy